Gracias, gracias Zofar por invitarnos. Esta es la última canción. Es el primer sencillo del disco que estamos sacando en más o menos un mes. Se llama Fantasy. Y ya hemos grabado un video, que lo pueden encontrar en YouTube, buscando a Vicuña Toy Fantasy. También estamos en Facebook si quieren escuchar un poco más de la música cuando salga. Y este... Nada, gracias por estar. Esto se llama Fantasy. Fantasy is a reality that we could never imagine. It is horrible, and now I'm starting to feel that it's frightening. How is your life picturing your dreams? And do you dream enough when you're sleeping? How is your life picturing your dreams? And do you dream enough when you're sleeping? Light up my dreams, come shine your yellow madness upon me, I'm suffocating. Light up my dreams, come shine your yellow madness upon me, I'm triangulating. Light up my dreams. elt it a few times, we're sitting with her osoby. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!